Con una reñida elección y con el apoyo de la coalición multicolor, el candidato nacionalista, Alejo Pierres, ganó la intendencia de Rocha. Me acaban de anunciar, si bien no lo he recibido oficialmente, de que el ex intendente Aníbal Pereira ha reconocido el triunfo de la coalición. Obviamente que ello nos congratula mucho. Le brindamos un saludo respectivo al ex intendente Aníbal Pereira, porque ha sido un rival digno. Obviamente que nosotros lo tomamos con una gran calma. En la vida democrática las elecciones son un paso más en la vida institucional. Hay que tomarlo sin dramatismo en las derrotas y hay que tomarlo sin euforias en la victoria. Seguido por José Carlos Cardoso y el candidato de Cabildo Abierto, Martín Rodríguez, un Pierre fue el candidato más votado de la coalición. El futuro intendente dijo que en los próximos días comenzará el proceso de transición y aseguró tener cinco años para rendir pruebas. Soy un hombre de trabajo. Soy una persona de poner, meter fierro todo el tiempo. De estar arriba de todos los temas. Yo vengo a trabajar en un canon derrochense. Y como lo digo siempre, primero está Rocha, ni siquiera mi partido ni mi coalición. Y esas son las cosas que nosotros vamos a trabajar. El Frente Amplio perdió los municipios de las Canoichu y que fueron determinantes para el resultado final de la elección. Aníbal Pereira recalcó que su gestión tuvo un 70% de aprobación, en tanto puso en duda los objetivos de la visita del presidente en los últimos días de campaña. El presidente, el lío lo tuvieron dentro del lema Partido Nacional cuando vino el presidente. Quedó claro que no se venía a anunciar la construcción de un hotel, sino el anuncio. Y esperemos que se concrete definitivamente todo eso que se planteó. Obviamente, los últimos días vino todo el gobierno de Rocha. No sé si eso efectivamente fue lo que terminó. Desde Rocha, Daniela Mesón, InfoTNU.